¿Qué onda caranales? Miren aquí les traigo este videito, vamos a cambiar esta válvula y de paso les voy a decir como levantar el eje retráctil, aquí trae esta válvula aquí agarrada que es la que vamos a necesitar para levantar el eje vamos a quitar estos tornillos de aquí aquí les voy a decir como va conectada esta válvula la parte de aquí en medio, esta línea, agarramos una línea que va a ir hacia esta, hacia la salida de esta válvula esta es la entrada de aire directo, esta viene del tanque esta otra, la vamos a comunicar estas dos esta otra va hacia la bolsa de aire, a la del retráctil y esta, esta y esta son líneas que van hacia las bolsas del remolque, nada, no les puedo mostrar porque pues ahí, hay muchas mangueras entonces, así es, así es como se conecta la activamos y levanta ahí el retráctil, esta la vamos a cambiar porque tira aire, esta la vamos a reemplazar ahorita miren, si ustedes ponen la válvula así esta va así destapada, las de los lados son las que van hacia las bolsas esta es la que va a la valvulita con la que accionamos y esta es la que va hacia la bolsa si se fijan, en la parte de aquí de abajo no trae no trae perforación para conexión entonces, así es como se pueden guiar para ponerla y aquí ya tenemos la válvulita nueva ahorita nada más vamos a cambiarle las conexiones y para que vean como funciona ahí está levantado y así es como se conecta esta valvulita carnal espero que les haya servido